¡Buenos amigos culés! ¿Qué tal estamos? Barcelona 0, Girona 0 Y otra oportunidad perdida de poder sentenciar esta liga de una vez por todas Este equipo no juega a nada Este equipo con Xavi no juega absolutamente a nada Y de verdad, y de verdad lo digo Necesitamos a Leo Messi urgentemente Este equipo necesita a Leo como agua de mayo Porque no tiene creación ninguna Lewandowski no le llega ningún balón claro ¿Cómo va a ser el Lewandowski del Bayern? Si no tiene ninguna oportunidad clara El tío se está matando ahí en el centro del campo Y ningún balón le llega en condiciones para marcar el gran Robert Lewandowski ¡Vaya vergüenza! Luego jugadores como Sergio Roberto Busquets, Ansu Fati, Ferran Torres, Rafinha No pueden seguir la próxima temporada ¡Atención a esta noticia bomba de última hora! Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar Que tras finalizar el partido de la vergüenza contra el Girona Xavi pilló un cabreo monumental en los vestuarios del Camp Nou Y les dijo textualmente a la cara De esta manera no vamos a ir a ningún sitio Jugando de esta manera no tenemos ni la liga asegurada Yo de verdad, este equipo necesita fichajes Aparte de Leo Messi, que es fundamental Necesita cubrir varios puestos Como del pivote Como de extremos nuevos Porque Ansu, Ferran y Rafinha no hacen absolutamente nada Y no sé qué pasa con Dembelec con su lesión Total, queda mucho trabajo para esta directiva Y para que el Barça pueda optar a ganarlo todo De cara a la próxima temporada Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a ganar esta liga Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo